muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y mientras les hablo del vídeo tutorial de hoy les dejo en la pizarra de saludos para los suscriptores que me han pedido que los salude bueno hoy el tutorial que les traigo es muy interesante y es entender el funcionamiento de esto esto es un cable otg o un adaptador otg on the go el cual nos permitirá en nuestro teléfono convertir el puerto micro usb en un puerto usb como el que vemos acá y esto a su vez nos dará la misma utilidad la misma funcionalidad de un puerto usb en un computador que con el cual podremos conectar diferentes dispositivos y utilizar el teléfono de diferentes formas así es que acá te traigo cinco de las mejores formas con las que podremos utilizar este adaptador sacándole provecho a nuestro teléfono así es que si te interesa este videotutorial no te muevas bueno ya que tenemos el conector otg que simplemente lo que nos permite es transformar el conector micro usb de nuestro teléfono en un puerto usb y vamos a ver la primera utilidad que le podemos dar este cable otg y es por medio de esta aplicación en la cual encontrará en la descripción del vídeo el link del play store es que simplemente pueden podremos conectar cualquier cámara por puerto usb ya sea una webcam o una cámara de acción en este caso yo voy a conectar una cámara de acción y simplemente esperaremos a que el teléfono reconozca la cámara por medio de la aplicación y ya probó podremos empezar a grabar vídeo oa tomar fotografía esto es algo que puede resultar muy útil para ciertos usos bueno el uso número 2 que podemos darle al cable otg es conectar un mando o un control para computador al cable otg y nuestro teléfono lo va a reconocer automáticamente plug and play sin necesidad de instalar ninguna aplicación adicional en este caso yo estoy probando el emulador de nintendo el súper retro y en mi canal encontrarán el vídeo acá arriba les dejo la anotación de un vídeo que había hecho con un top de los mejores simuladores de nintendo con el cual podrán utilizar darle esta utilidad bueno esto puede ser muy útil para los que les gusta jugar en su teléfono y mucho más cómodo por medio de un mando o un control la utilidad número 3 podremos conectar también a nuestro teléfono un mouse y este nos va a funcionar automáticamente igual a como lo haríamos en un computador tampoco debemos instalar ninguna aplicación apenas lo conectamos el teléfono va a reconocer automáticamente el mouse y todo le va a funcionar tanto el clic derecho como el clic izquierdo y el scroll para podernos desplazar por los diferentes menús bueno y si contamos con un mini hub usb podremos conectar al tiempo un teclado y el mouse para hacer tareas más parecidas a lo que sería un computador obviamente debemos tener en cuenta que esto agotará más rápido la batería de nuestro teléfono bueno la aplicación número 4 o utilidad número 4 que le podremos dar es conectar cualquier cualquier dispositivo que vaya por puerto usb y este nos va a funcionar ya que por medio del cable o teje tendremos corriente 5 voltios para poder funcionar ventiladores y lámparas led o cualquier dispositivo que funcione por puerto usb la número 5 bueno la número 5 también es digamos que nos podría sacar de apuros y es que podremos utilizar nuestro teléfono como power bank para darle carga a otro teléfono obviamente esto solamente es útil cuando estamos en algún apuro cuando necesitamos darle carga a algún teléfono que está a punto de apagarse y no tenemos ninguna toma o ningún cargador disponible a la mano esto nos salvará de algún apuro y como vemos ahí ya el teléfono comienza a cargar bueno y la utilidad número 6 la utilidad número 6 es que podremos también conectar a nuestro teléfono en almacenamiento externo es decir una usb como vemos ahí abro el navegador y automáticamente esta es detectada así es que podremos reproducir archivos desde ahí guardar archivos esto también es muy útil cuando queremos hacer copias de seguridad recordemos que hay teléfonos que no cuentan con el slot para micro sd y esta es una muy buena opción para poder hacer copias de seguridad o cargar firmwares por medio de el cable o teje y bueno estos son las seis aplicaciones que le podemos dar a nuestro cable o teje obviamente hay muchas más en internet encontramos gran cantidad de aplicaciones o de utilidades pero quise resumir las más importantes para ustedes bueno y algo que se me olvidaba mencionarles es que este cable tiene un costo aproximadamente entre 2 y 3 dólares es algo que es muy económico para toda la utilidad que nos puede prestar y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like y no olvides suscribirte y compartir todos los vídeos del canal ayúdanos a creer a crecer este canal de mundo android manía y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao